¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¡Palpao, pulé, moi! ¡Yo me reflique! ¿Qué laio os dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? ¿Qué clase de chino es? Habla francés, dile que deje de jugar. ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? ¡Habla en español! ¿De quién sí soy moi? ¡Yo me reflique! ¡No! ¡Quiero que hables en español, chino-francés! ¡Eres sociático! ¡Deja de hablar como Jar Jarvins! Necesitamos un minuto a solas con él. Busque a alguien que hable francés, por favor. ¡Ven acá! ¡Habla español! ¡Está en ver! Ella es la hermana Agnes de la capilla de arriba. Habla francés fluido y aceptó servirles de intérprete. Hermana, le agradeceremos esto. Es un placer. Hermana Agnes, por favor, pregúntele quién lo envió. ¿Qué pasa, Amboyei, sí? Es una grave error. Pientú, vos allez me demander pitié. ¡Salne! Él dice que ambos cometen un grave error. Que muy pronto pedirán clemencia. También dijo que... ¿Qué? Ah, por favor, debemos saberlo. ¡Alvídase en peligro! Usó la palabra con N. ¿Qué? ¿Palabra con N? Dígale a este hijo de su... Carter. Es religiosa. Hermana, dígale a este pedazo de palabra con M. Que yo personalmente le diré palabra con F. ¿El padre? ¿El fio de su padre con F? ¡Faref! ¿El fio de su madre con M? ¿El hijo negro? Otra vez usó la palabra con N, pero esta vez mencionó a su abuela. Dígale entonces que su mamá es una H. Carter. Prostituta no lleva H, es con P Cierto, y doble Que su hermana es una P Y su abuela es una P barata Que cobra el doble porque no tiene dientes Dígale todo eso ¿Lo volvió a decir? No, esta vez llamó a este caballero Una palabra que significa gato Y otra que rima con jene ¿Qué? Pues dígale que él es un L S Ah, y esa parte se escribe con C Tengo un diccionario arriba, si quieren Solo dígale, lame eso Dijo que ambos están marcados para morir como Han y la chica Oh, hermana, mejor voltece porque no querrá ver esto ¿Quién es Einstein? ¿Cómo lo encontramos? Dilo ahora mismo, te corto las peles y te las meto en la boca ¿Las ves? Las P, hermana, de peludas y peliagudas Dímelo ahora, P Dame el arma, Lee Dame el arma Se acabó, José Raya Dímelo ahora ¿Quién es Shai Shen? Tía ¿Qué dijo, hermana? Dijo dispare ¡Pita! Lee, esto no tiene balas Lo siento Estoy tratando de matar a alguien, amigo ¡Rayos! Ok, o empiezas a hablar ahora y que seas inéfice con todas las letras O voy a volarte los sesos Y dije, los sesos, no los sesos Eso es, hermana, llame al señor y dígale que le aparte un lugar Carter, espera ¡Dime algo! Es suficiente No, ya casi termina Perdóname, padre ¡Piché, pecado! ¡Poder! ¡Dijo que esperen! ¿Qué dijo? Franklin de Roosevelt 50 Jean B. Gracias Fue un placer trabajar con usted Simón, brother